Lejos, pero con un pie en tu país. Si vives en Estados Unidos, obtener tu DUI nunca fue tan fácil. Conoce más en DUI.SB. Presenta. El verano está a la vuelta de diciembre y nosotros ya le estamos buscando opciones para que pueda disfrutar de unos buenos meses de sol. Viajamos hasta el Boulevard Costa del Sol para conocer un verdadero paraíso tropical. Villa Guadalupe lleva por nombre esta linda casa de playa, ubicada en el kilómetro 62 y medio. Este es un lugar que usted puede arrendar ya sea por 24 horas o más. Conozcamos un poco de lo que nos ofrece. El lugar posee tres habitaciones. En cada una de ellas encontramos una cama grande y un camarote. Cada habitación posee un espacio para que cuatro personas puedan acomodarse muy bien. Cada una posee su baño propio. La casa también cuenta con áreas de cocina. Esta tiene todos los electrodomésticos necesarios para que usted traiga su comida y pueda hacer un buen uso de ellos. Al salir por la parte trasera encontramos todo este espacio y zona de descanso. Aquí podrá compartir con la familia, descansar en hamacas, disfrutar de sus alimentos y realizar las actividades que ustedes deseen. Además de contar con hermosas áreas verdes y una refrescante piscina para disfrutar de este delicioso clima tropical de esta bella playa. Y hablando de playa, le comento que Villa Guadalupe cuenta con acceso a ella. La Costa del Sol es considerada una de las playas más lindas de El Salvador y en esta zona no es la excepción. Muchas gracias y bienvenidos a Villa Guadalupe. Es una propiedad en la mejor playa de El Salvador, en la Costa del Sol. Estamos ubicados en kilómetros 62 y medio. Está en primera fila, justo enfrente de la playa. Estamos a 10 metros de la playa. Es una casa con capacidad para 15 personas. Tiene tres habitaciones, todas las habitaciones completas con su aire acondicionado, baño privado, televisor. La cocina está equipada para 30 personas. Contamos con amplios jardines, óptimos para bodas, recepciones, primeras comuniones, 15 años, todo lo que ustedes quieran celebrar. Los pueden encontrar en redes sociales como Villa Guadalupe, tanto Facebook como Instagram. Y también contamos con perfiles en las plataformas de Airbnb y HomeAway. También nos pueden encontrar en WhatsApp al 7873-5621 y los esperamos. Así que desde ya le dejamos una gran opción para disfrutar de todo lo que Villa Guadalupe nos ofrece. Para este es El Salvador, Brenda Granados. ¡Gracias!